Mi amor, goza esta rica cumbia Cuando me dijiste Dios, se llenó mi corazón Mi amor, mi amor, de melancolía y dolor Algo yo me pregunté, si habías visto un día caer Mi amor, mi amor, del cielo la lluvia Ven por favor, en mis ojos va a llover Ven por favor, en mis ojos va a llover Vuelve ya, moriré Cosas de rica cumbia Junto a Dios no sale el sol, solamente soledad Mi amor, mi amor, y también tristeza Ay, yo también le pido a Dios, que recapacites hoy Mi amor, mi amor, y que pronto vuelvas Ven por favor, en mis ojos va a llover Ven por favor, en mis ojos va a llover Vuelve ya, moriré ước, en mis ojos va a llover Por favor, en mis ojos va a llover P gosh, en mis ojos va